Música Chicas vamos a preparar un bistecito a la mexicana Aquí ya estamos picando la carne para ponerla a freir Y ustedes me van a acompañar a hacer nuestra pequeña comida Música Por este lado estamos picando el chile El chile vamos a picar también y tomate Y tomate porque lo vamos a hacer a la mexicana Bien picadita en cuadritos Música Ya tenemos aquí nuestra cebollita ya bien picadita Cebollita, jitomate y chile para hacer nuestro bistec Ya la carne ya se está, se está cocinando La comida ya está lista chicas hermosas Y lo vamos a acompañar con un vasito de agua de avena Aprovecho a los que van a comer Nos vemos más tarde Música 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 Música